Villaviciosa, octava ruta de los Belénes, aquí tienen la boleta, esta boleta hay que llevarla a todos los Belénes, son seis, y una vez que uno mire el Belén y esté en el lugar, en este caso yo los estoy grabando, pues allí te ponen un cuño, después estas boletas se rellenan con los datos del titular, se pondrán en una urna, y el 5 de enero, que es el lugar, el día del sorteo, porque esto es del 2 de diciembre al 5 de enero, el 5 de negro será el sorteo en lugar público, y quien lo gane, quien le saca la boleta del ganador, recibirá unos regalos, unos regalos que de haber, dice, una cesta, una cesta con dulce de la monja clariza y productos del comercio local, donados por la cocina. Quería mostrarles esto porque me faltan seis, me faltan tres lugares por visitar y quería empezar a preparar el vídeo. Música 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 Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant, so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Love, all the child Sleep in heavenly peace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!